Bienvenidos, un día más, amará el red perro que me cuenta si otra vez estamos con rapbullying, con gallo incluido, con las mejores barras y referencias de la jornada 9 de la FMS en México 2020-2021, ya sabéis que aquí son barras, barras, barras mexicanas, muchas veces que yo no entiendo una puta mierda, pero tenemos a rapbullying, para que no lo den el pechito, así que ya lo sabéis que ya lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go. Pero la verdad es que yo te gano, te mato, en verdad yo te vine a hacer daño, yo soy mejor que él, dímelo, a quien engaño, lo mandaré al doctor, que no se le haga extraño, doctor Strange, esa la pillé papi, si, no, 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 pero con este micrófono yo te dupo, me mantengo firme, que hasta parezco el grupo, grupo firme, yo sé que este no se va, traes la boca pintada porque vas a besar el suelo, en serio tengo la actitud, tú se puesta, porque los muertos siempre, siempre ha sido tu club, el club de los poetas muertos, negro, yo pillé, yo vengo desde Coahuila, hoy te gane el santo, él es una porquería, esta mierda me encanta, pura revolución como zapata, te acuerdas de la plaza maricón, yo hice un arte bella, gritando en revolución, eso no dio, no la pillé, esa no la pillé, tiene confianza, por eso es que este vato ahora cruza franjas, en serio que cruza franjas, esto es una alianza, pero el movimiento te deja naranja. ¡Tiempo! Movimiento naranja, cuy, qué temazo era ese, eh. No hay inexistente, mi estilo es tan libre, que quieren encerrarlo en una cárcel, pero ni eso les sirve. ¡Uh! Esto no es impresionante, soy el árbitro que te saca roja, cantante. Miren nada más este carro, mis líneas son tan gordas, que el globo da aspiración. ¡Ja, ja, ja, ja! Los mexicanos se resumen a mi puta biografía. No me consume, no me consume, yo el que rap es que suban el volumen, siempre se entume, este se entume, se toma foto y la panza la sume. Yo hablo de líricas buenas, por favor, que esté en blues y se me acostume. ¡Sí, sí! No eres de la 871, porque cuando estás en backstage te nos pasas de fume. ¡Fume! No la pillé, pero fume, 871, ¿vale? Es un rapero mexicano. ¡Sí! Por supuesto que mi flow si se rapea, esa vieja guardia no aguanta a este club de la pelea. ¿Por qué acaso te seas? ¡Y hoy que ha pesado! ¿Qué? ¿No te gustó? ¡Puta, te va otro pariado! ¡Dale, dale, dale! El cuerpo del Johnny es como pa' que rebote. No rapea tan bárbaro, mejor que venda elote. ¿Elotes? ¿Qué son elotes? Elote, el bárbaro. ¿Para que dices pesado que estoy? ¿Pero que son elotes en México? Me parece que para enfrentarme en los raps necesitan de un convoy. ¿Yo dónde estoy? ¿Qué es lo que quieres? Habla del rap, eso es lo que prefieres. Lírica y flow es pesado. Hijo de puta, ya se sabe que esto nunca muere. ¡Se acabó! ¡De verdad! Lo que estoy haciendo desde hace rato Sabemos que te gano el campeonato No soy el mayordomo Pero tomo al mayor Y soy mayordomo Sirvo en los platos ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Sabes cómo se llama? Potencia ¡Oh! ¡Oh! Porque es un metro Cabrón, si yo quiero te la meto Yo soy como Toretto Esas millas y yo soy la ocho en el evento ¿Cuáles ocho millas en el evento que pasa esta madre es para quitarte la panza, para quitarte la grasa Aunque con esta también puedo moldear la masa de gente que me grita en el momento ¿Tú qué? ¿Quieres que te vente un Hadouk? ¡Gale! Agarraste esta caja y el ego se te sube, esta caja es tu canción porque tiene poco volumen ¡Oh! ¡Buenísima esa! Lo que tengo ahora, solo le corto los brazos, los dejo riéndose a todos como si son payasos Este es el cumpleaños de Lois y no quiero payasos ¡Oltima! ¡A la mierda! Así se domina así Mi flow es un planeta sin gravedad, lo han notado O sea que junto al mío, mi flow no es nada pesado ¿Qué me vas a ganar en free? Si yo soy el campeón, tengo el don del skill ¿Qué me va a descender a mí? Un judío no me manda, yo no soy easy Ay, 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 pillala Él no tiene el flow Pillala, negro Yo le gano, le hago KO Mi flow pesado como K-Row Lo pongo en la silla eléctrica Logo de Death Rose ¡Oh! No me vas a ganar Johnny Belkan ya lo va a maltratar Lo estoy jodiendo tanto en la tarima Hasta me siento skewed Le estoy dando sin vaselina ¡Uh! Esto va a ser line Provoco un abismo El Joker tiene tanto egocentrismo Que se tiene que drogar para soportarse a sí mismo ¡Oh! Dicen que soy un ardido Hoy tú no me ganas Voy a dejar en alto a la sultana Tu columna garza Desde la primera plana ¡Dios, mierda! Digan lo que digan Él no me genera fatiga De tal, ¿eh? Que yo represente a estos killers Sería justo para esta liga ¡Oh! La liga de la justicia, perro Ruido fuerte, ruido fuerte Le lobo la pilló ¡Dios, mierda! Yo domino toda la base Cada vez que piso aquí Es el fantasma de la ópera Lo vemos en el frío Yo pierdo y gana Triste y feliz Triste y feliz ¡Oh, mierda! Y esa máscara No me la quito El estado de ánimo Ánimo a este meteorito A caer directo Por eso es que soy mejor Esto es intensamente Pero detrás Todo eso existe el soul ¡Oh! ¡Oh, miradle a Pedro! Soul, película Qué bueno No está mal Partiéndolo muy bueno Haciéndolo de a diario No me importa Si es maricón Ni adversario No hay pedo Aceptamos mariposas En mi barrio ¿Cómo ves? Ah, no, es una canción Así que a la siguiente Sigue el logo A la siguiente Ni vergas No tienes nada de plomo Ten cuidado Con todo lo que te arrojo Soy un papalote Pues ahora cierra los ojos Un día me hiciste volar Vine a cortar el hilo rojo Corta, corta Perro Hijo de puta Es normal Porque ahora todo eso Es mi hermosa Vivienda japonesa Es un dealer español En Madrid este carnal Porque por el camellón Es que lo vimos triunfar ¿Camellón? Hijo de puta ¿Camellón? Es como una Calle de México No Vivo atropellado Eso es lo que más te espanta No pueden atropellar A quien vive bajo las llantas Contestando Y digan que las escribo Para pegarles el definitivo Buenísimo, Skipper Siempre que le doy Yo le doy tan chido Que aquí no hay delay Porque controlo el sonido ¡Wooow! Porque sabes que soy técnico Yo soy el mejor manejo Todo este léxico Sí Buscando ese éxito Recuerda que ya Aquí no hay eco en México Píllala, negro Píllala, píllala Todas contestadas Potencia es otro pez Que conmigo mordió el anzuelo Hoy vas a besar el piso Yo le doy suelo Yo no tengo ego No lo utilizo Porque evito que alguien Me tome el pelo Por el ego Es el shampoo ¡Wooow! 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 al Reggio. No vaya a ser el Samuel García. ¿Cómo? Yo soy el que ya te está marchando corto. Demuestro que yo nunca te soporto. El skipper me dijo, Garza, me vas a hacer tongo. Y yo, mm, mm, mm. Fosfo, fosfo. Mmm. Fosfo, fosfo. Ay, esa rima sí es eterna. Pero bueno, Garza, siempre ha sido una mierda. Te estoy dando las bolas, no me enseñes mucha pierna. Todos son beben mexicanos, ¿no? Yo lo agarro de regreso. Te voy a estremecer, duro de roer el hueso. O acierre, ya dame más ingresos. No me basta con mi sueldito de 50 mil pesos. Sueldito de 50. Mierda, ¿eh? Yo sí dije lo del Rayo McQueen. Y FMS a esas rimas no les agradan. No. Porque hoy no vas a empatar la competencia, aunque andes de lengua larga. De hecho, si es como el Rayo McQueen, pues aquí ya no le funcionaron los pistones. Ajá. Y como no vas a trabajar tu carrera, te dedicarás a las exhibiciones. Ya está. Se acabó, perra. Ya la estigma 100 de ese pan, la primera plana. Ya viste cómo le di, profe Pana. Subiste de calificación por la manzana. ¡Oh! Sí, por la manzana tú no. Vas a poder hacerlo tan inoportuno. Me habla de manzanas y la flecha se la sumo. Porque aquí no entiende la gravedad del asunto. La gravedad del asunto no fue muy astuto. Me ponen tres manzanas. Soy Isaac Newton. Yo digo la verdad. Esa vale doble muelas. Lo ataqué con gravedad. ¡Oh! Lo atacó con gravedad. Vuela, tú no vas a darle escuela. Vuelves a bar de gravedad. Y te juro que tus muelas acaban pegados en los chicles de mi suelo. No, no, no. Ya vieron lo que hizo. Mierda, ya vieron lo que hizo. Lo vi. Esto es mal como el del medio. Y con esta la aterrizo. Gana siendo trampa. Despega los pies del piso. Hijo de puta, ¿ya viste? Tú eres bizco porque eres un pirata. En serio, te torturo con fluidez. Aunque sea Hernán, no me comporto cortés. Hernán Cortés. ¿Es Hernán? ¿Es Hernán? ¿Cómo? No me va a ganar un hueco. No soy de Argentina, pero mi nombre hace eco. Ay, ay, ay. Eco, eco, eco. Eco. ¿Cómo era Bam Bam? No me acuerdo. Mi trozos van a quedar de ti cuando tú veas que reseje chileno por cómo mete nitro. Oye, cabrón, siempre serás un adicto. No importa cuánto te bañes, nunca vas a estar limpio. Ahora, amigo... Muy bien, Siba. Para que entiendas cómo te mato este fin. Yo soy el que ya te está ganando este fin. Ni así ferva su verano, yo le pongo un fin. Entro en el port, al hotel con una bitch. Literalmente en el Fiesta Inn. Así como se debe de poner, improvisando. Pues yo soy rey. Buenísimo esa, buenísima, buenísima. Voy para acá. Hay que pasar al cono. Hay que pasar al cono. Es la escena de este país. Porque si FMS es el cono, me siento muy comodín. Rimas tan culeras son las que tiras porque no eres capaz de darte cuenta que te pueden dar mate cuando mires para atrás. Estuvo buena esa. Píllala, píllala, píllala. Pero hasta yendo para atrás la gente me quiere. Soy el amo de la reversa. Pero está bien, cabrón. Cars. Entendió lo de la improvisación. Yo vine a pintarles dedo a los que se creen buenos mientras bailo. Porque me llamo Ramón. Sampi One se llama Ramón. No sé si se llama Ramón. Sampi One se llama Ramón. Le hago una respuesta y con esa mierda yo lo dejo fuera. Sí. Yo volví tu vida mejor. Mantengo a los desempleados como López Obrador. Tú no me ganas porque sabes que en la tarima te fumo. Sí. Este papero sabe que yo lo consumo. Sí. Lo pesado como el zumo. No te conformas con seis patrones. Solo te conformas con uno. El patrón del mar. Quieres cavar. Quieres que yo. Mira, confluyo. Cuidado, tengo miedo. Yo soy de la apocalipsis, pero yo te la complico, gente. Mi banda tras las seis de la mañana las trompetas. Y loco, lo sacamos los caballos de la muerte, cabrón. Nunca pudieron pararme la improvisación porque ya saben que yo soy el más cabrón para matar a este raperos que se siente muy chingón. Pero el stigma ya entrenó, así que ya se la pelo, cabrón. Soy el general del pelotón. Sí. Parezco el puto ascenso. Me viste a rapear y te llego el armagedón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene la suerte de sus lados? A pesar de que tiene cuatro dados. Este cabrón me dice que sea el monte de piedad y eso me pasa por confiado. Entonces si tú eres el maldito monte de piedad, porque en ganar no te has empeñado. No, 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 no. Necesita otro que sea un cabrón. Esa era la pillada de mi vida, esa. Yo lo he desecido. Que en exhibiciones me ponga su motor para que sea un bueno carajo. Tú te pareces al PRI porque nunca nos das trabajo de ganarte la verdad. Perro, tú dime cómo es, tú dime cómo es. Yo acabo fluyendo, siempre me ponen tiempo y toma un beso. Tú no lo crees, te voy a trazar la garganta como un escocés. Dime, yo soy chapo con la federal. Porque de este cartel voy a sacar al Beltrán. Otro día lo entenderán. Pero no es justo, es exigente. Ojo de Sharingan, yo tengo un ojo más saliente. Que me parezco a Woody, eso me parece excelente. Algunos me botan y atrás les toca la serpiente. Les toca la serpiente, qué estupidez. Pero yo te voy a ganar, esa rima es de a diez. Tu rima no vale ni tres. Hoy soy tu juguete, tu nombre termina en mis pies. Arrepentida como todas en tu... Además tengo el talento, yo concreto. Que siempre tengo mayor intelecto. Hasta me siento el Dark, estoy jugando con los tiempos. De maneras tan perfectas que traen un IV. Para enseñarte que tu estilo nunca suena fresh. Estabas en lo alto y vas a descender. Te tumbo desde lo alto como en serie de los 100. Siente que no eres nada genial. Y además este rapero no me suena a virtual. Porque sabemos no puede parar. Hoy te mueres en la metal, estilo de Breaking Bad. Última. Me puede pasar en el federal. Solo llego a la esquina y me pican por mi celular. Bro, pendejo. ¿Cómo? ¿Qué te pasa aquí? Porque te sientes muy violento, mejor ve cambiando el chip. También cambiar el chip, cambiar la forma de pensar en España también es igual. Pero este bato me recuerda a Movistar aquí. Ajá. Porque ofrece mucho, pero no funciona en todo el país. ¿Cómo? Este es el ladrón y quieres que le saque el chip. Habla de trópico, yo también le hablo del Ecuador. Nada más por la mención, también me vale el doble. No mamen. Cualquier trópico trae un cáncer. No estás con los jueces, putito. Yo ni rapeo para ellos, porque de ellos no necesito. Yo estoy con los reales, mijito. ¿Cómo se siente el Ecuador si de esta batalla lo quito? Capital de Ecuador, cabrón. Soy el salvador. El hilo rojo es un hilo emocional y cortaste el que tenías con la escena nacional. Última. Barras, contestaciones, es lo que quieren. Quieren buenas rimas y por eso me prefieren. No hay problema, yo también comparto el oro. Yo soy un comunista, pues se las repartí a todos. ¡Oh! Ruido, 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 ruido. Que la partió, ¿no? O sea, que les mató. Que les dio Parísa, pues repartir doblemente. Y repartir. Pero que eres el chavo del ocho. O eso lo estás mintiendo, te dicen Pinocho. ¿Creen que el choiker para mí es un desafío? Sí. No saben que Cristo es el rey de los judíos. ¡Dilo, Pedro! No entiendes mi perfil porque él no aguantaría una semana en mi barrino. ¡Ah! ¿Qué? ¿Tú a mí no me pones, rey de los judíos con ese cuerpo de Herodes? ¡Ja, ja, ja, ja! Soy oportuno. Muy buena esa. Como una vez que después te marcolineas la expresión. Yo soy un histórico. RC no es fobia, pero me van a meter al círculo de cada historia. ¡Última! Y en el círculo yo doy el extra en cada radio. Al Skipper voy a derretirlo. Me sobran la clasón de Andrea Pirlo. Ah, otra vez repetida. Eso es cierto. Ah, es una marca de ropa por catálogo. No, eso ya no existe. ¿Te retires? ¿Quieres derretir al Skipper? ¿Quieres derretir los polos? Eso no tiene chiste. ¡Oh! Eso no tiene chiste. No hables de polo polo si Franco te trae el business. ¡Oh! ¡Oh! Pobre escuincle. Ya sacaste boleto. Te regalo otro ticket. ¡Oh! Ay, a mí el Franco sí me quiere. Y sí me habla. Pero me dice Garza. Ey, yo ¿cómo le hablo? Pero ¿cómo le hablo? ¡Qué ironía que yo voy con el Franco! Y tú se la mamas al diablo. ¡Oh! ¡El Franco sí me quiere! Es una mar... ¿Han escuchado? ¡Qué bueno, Pedro! Se la pasa mitiendo el puto como otro bobo. ¡Sí! Yo me sé tu nombre. Se los digo a todos. Es Pedro. Siempre habla mentiras sobre el lobo. Pero ¿el lobo se llama Pedro? No, no. Hoy nos va a decir que también nos partirá el rostro. Nunca te has peleado, puto. Ya no te hagas loco. El león no es como lo pintan. Y el lobo tampoco. ¡Última! ¡Díselo, hijo de puta! Me ascendió y está siendo pura cagada. No me hagas pensar que te dejé ganar por nada. No, no, no. Hijo de puta, se nota que no es astuto. Checa que en las rimas solamente lo ejecuto. Estas rimas si las escuchan los adultos. Eres un dealer novato. Vas a morir con tres puntos. ¡Hijo de puta! ¡Oh! 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 Buenísima. ¡Sónico, no seas idiota! ¡Él es un cocainómano, no lo notas! ¡Él no es Pepsi Man! ¡Es el hombre coca! Es pura novela, ¿no entiendes la idea? Déjame dejar esta línea explicada. Escucharon mis canciones y es que están bien pesadas. Eres imbécil en el tono. Juego como un MC, te devoro. Partiré tu pelvis arriba del estrobo. Me siento como Eli. Hoy mataría al lobo. ¡Oh! ¡Fax! ¡Qué buena barra! ¡Buenísima! La barra del sonido. La dijiste. Y hasta me sorprendiste. Normal. Pero eres como el sonido de esta competencia. No sé si lo entendí. No, no lo entendí. Porque solo al final te compusiste. Surprise, motherfucker. ¡Mierda, eh! ¿Qué pasó de... Fasa... ¿Ya terminó? ¿Cómo? ¿Qué? Me encanta pillar estas cosas. O sea, yo cuando las escucho digo... ¡Usted, qué buena! Pero es que luego no es que buena. Es que doblemente buena. Porque aparte de lo que he entendido yo, tiene un doble sentido mexicano. ¡Cabrón! ¡Están locos los mexicanos! ¡Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo! ¡No!